Un cordial saludo, estamos en el auditorio de la Biblioteca Pública Piloto, el lugar natural, tanto de diálogos en la ciudad como por ende también de este proyecto que hemos titulado Aquel Libro. Siempre es un placer volver a este lugar tan querido, no solamente el auditorio sino la Biblioteca Pública Piloto. Hoy llegó al final con la octava exposición referida a aquel libro del que he querido venir haciendo por un lado una presentación de algunas temáticas que él nos propone y por otro lado pues aportando algunas reflexiones de cuño personal a ellas. Octava exposición que he de decir, ya algunos me han escuchado esto, que originalmente el proyecto de aquel libro, del cual hablaré también más adelante apenas concluya esta parte correspondiente al texto que estoy comentando, que el proyecto de aquel libro pues yo había pensado que se trataría de reflexionar un libro y más o menos una charla por libro. Pero precisamente la inmensa calidad del texto que hoy concluyo en su presentación y en su reflexión de mi parte, esa inmensa calidad obligó a una extensión que precisamente estamos en la octava exposición. Vayamos pues al gran con este asunto. Todos los grandes libros en cualquier ámbito en el que nos movamos con ellos, en la literatura, la filosofía, la política, cualquier ámbito. Todos los grandes libros son textos que dan que pensar, pero dar que pensar quiere decir que de un lado nos enseñan, pero de otro lado concitan en el lector, en el buen lector, una reflexión que muchas veces puede conducir a la discrepancia con algunos planteamientos que haya hecho ese texto. Eso es lo que hoy quiero como finiquito de esta secuencia de exposiciones proponer. Este libro admirable, así al final diré su nombre, este libro maravilloso, esta obra que hace parte de lo más excelso, de lo más granado que tiene el patrimonio cultural de la humanidad, esta obra tiene también aspectos, consideraciones, proposiciones, encauzamientos de las temáticas con las que uno puede discrepar. En particular, dentro del dominio en el que he querido desarrollar la aproximación a este libro, que es el del amor y el arte, como dos experiencias que se entrecruzan, yo quisiera hoy mostrar algunas diferencias, algunas posiciones que de mi parte, con toda modestia, quiero ofrecer como discrepancia a algunos planteamientos que nos ofrece este escrito, y en particular en torno al tema del amor. que el amor sea una experiencia exclusivamente subjetiva. El autor de este texto, en el desarrollo del mismo, va dejando la idea de que el amor es una experiencia exclusivamente subjetiva, que es una construcción originada por la dimensión imaginaria del amante. Es una investidura de atributos que el enamorado realiza en el amado. Esa es una consideración que valdría la pena poner en reflexión y en crítica, porque, en términos simples, lo que está diciendo es que cuando se da el fenómeno amoroso, cuando alguien queda prendado de otro ser, eso es simplemente algo que le adjudica el amante al amado. Que el amante es, por decirlo así, el arquitecto de la experiencia amorosa y que todo acaece en el interior de él. Esa afirmación, en mi opinión, tiene algo de cierto, pero tiene también algo de falso. Y voy a ver si la puedo mostrar, pues esta crítica que yo quisiera adelantar. Es muy conocida, es tal vez de las formas más conocidas que hay en la historia de la literatura. Esa consideración que hace Stendhal, el gran novelista francés del siglo XIX, en ese texto suyo llamado Del Amor, cuando Stendhal dice que uno se enamora cuando uno inviste a un sujeto, a otra persona, de unas características, de unos rasgos, de unos atributos que solamente existen del lado del amante, del lado de quien ha quedado prendado por ese sujeto que recién se presenta ante sus ojos. Esta es más o menos la misma idea que sostiene el autor del cual yo estoy haciendo presentación. Pero entonces quiero apoyarme en lo de Stendhal, explicitarlo bien, para luego volver al autor que yo tengo entre manos y mostrar en donde radica, en mi opinión, algo que es objetable en este tipo de afirmación, que sitúa del lado del sujeto exclusivamente la génesis de la experiencia amorosa. En Stendhal, pues, es bien conocido ese fenómeno, él lo llama cristalización. Y él pone un ejemplo que es muy bello y que constituye una imagen muy clara respecto de este tipo de afirmación. Él dice que cuando los visitantes a las minas de Salzburgo descienden muy hondo, se empiezan a encontrar, cuando están allá en las profundidades y bajo una luz artificial, empiezan a encontrarse rodeados de hermosos cristales que irradian colores bellísimos, son como diamantes que pululan. Entonces, los visitantes inmediatamente empiezan a tomar por mano llena esos diamantes y los guardan en sus mochilas y cuando terminan la visita y suben a la superficie, están jubilosos porque han traído consigo esos bellísimos diamantes. Es de acá que cuando abren las mochilas y sacan los diamantes, la luz del sol diluye completamente los cristales y entonces queda solamente un vulgar pedrusco. Esa es la imagen de Stendhal. Que el amor es tener un vulgar pedrusco, vulgar aquí no quiere decir ordinario, sino normal, es decir, alguien que es del orden de lo normal, tomar a alguien que es del orden de lo común y corriente como un pedrusco en torno al cual se construyen esas maravillas diamantinas que en el caso de las minas de Salzburgo encuentran pues los visitantes. Pero que efectivamente, cuando la luz del sol difumina esos cristales o los diluye, inmediatamente lo que queda es la crasa realidad de algo que no tiene ese valor magnificente que se le había asignado. Y esa imagen la utiliza Stendhal bajo la noción de cristalización para decir que eso es lo que acaece también con la experiencia amorosa. que uno va por el mundo, de pronto sobre un vulgar pedrusco, es decir, sobre alguien común y corriente, uno hace una construcción completamente imaginaria, inviste a esa persona de unas calidades y unas virtudes que los demás no percatan y eso inmediatamente prende en el que está haciendo tal operación como para que quede fascinado y atrapado finalmente pues en el sentimiento amoroso. Eso es básicamente lo que afirma también el autor que yo estoy presentando, que el amor es simplemente una experiencia propia del sujeto amante, que el objeto amado no hace sino recepcionar pasivamente esas calidades que le asigna, que le atribuye el amante. Él lo dice de una manera precisa, mi autor, dice, indudablemente hay muy pocas personas que comprenden el carácter puramente subjetivo de ese fenómeno en que consiste el amor. Y como el amor es una especie de creación de una persona suplementaria distinta de la que lleva en el mundo el mismo nombre y que formamos con elementos sacados en su mayor parte de nuestro propio interior, por eso hay pocas personas a quienes les parezcan naturales las proporciones enormes que toma para nosotros un ser que no es el mismo que ellos ven. Volvamos a esto y luego leo otro párrafo del texto, un poco para ratificar que efectivamente el planteamiento de este autor se corresponde con la noción que tiene Estendal del amor. Imaginemos, no sé, cuatro hombres, imaginemos que sean heterosexuales, pueden ser homosexuales y el caso sería idéntico, solamente se modificaría cuál es el objeto que capturaría la atención del amante. Imaginemos cuatro hombres frente a una mujer y de pronto uno de ellos le dice a los demás, le dice, qué mujer tan fascinante y queda embargado por ella y queda fascinado y empieza a comentarle a los amigos la cantidad de calidades que él ve en esa mujer, a quien solamente ha visto o de quien solamente ha escuchado un par de frases. Los amigos, y esto es muy llamativo, no se extrañen de que eso acontezca, pese a que ellos no ven lo que éste está viendo. Es como si éste estuviera alucinando y los amigos supieran que hay una cierta alucinación es decir, que él está viendo en el mundo algo tan maravilloso que no es, sin embargo, real porque ellos, los otros tres, no están tan percibiendo esa misma experiencia. Pareciera que eso corroborara lo que dice Estendal y lo que dice el autor que yo estoy tratando de presentar. Un objeto, sin ningún crédito propio, de pronto es seleccionado entre otro conjunto de personas o de objetos para ser el depositario de la fuerza amorosa del amante. Lo dice y lo refrendo con esta otra frase mi autor. En la época en que yo amaba a la mujer que en el relato viene amando y cuyo nombre aún no quiero decir, en la época en que yo la amaba aún creía que el amor existía realmente fuera de nosotros. Con esto está refrendando su consideración. El amor es un acontecimiento interno del sujeto. Es propio del sujeto. Y no está en relación al objeto. Esta es una consideración bastante discutible porque en esta concepción de nuestro autor el amor en tanto es solo una construcción imaginaria del amante hace perder importancia a las características específicas del objeto y a la posibilidad misma de que esa experiencia amorosa en la construcción posterior si es que se da un encuentro recíproco en el sentimiento entre ellos en la construcción posterior tenga que ver para el desarrollo, fortalecimiento de ese sentimiento con el papel participativo que tendría el objeto amado. Es decir, en esta idea el amor es una experiencia tan exclusivamente subjetiva que poco o nada importaría lo que el otro es. Pero ahí hay una falla de entrada porque si eso fuese así la pregunta que habría que hacer es ¿y por qué el sujeto prende su atención en ese objeto y no en otros objetos? ¿Por qué? Para el caso que estoy poniendo ese hombre queda atrapado en la fascinación que le produce esa mujer y no, por ejemplo, las otras cuatro o cinco amigas con las cuales ella está reunida. Algo debe tener el objeto algo debe haber en el objeto que efectivamente suscita el atrapamiento en el sujeto y algo debe haber en el sujeto para que a diferencia de sus amigos posee su mirada y quede atrapado en la fascinación por ese objeto. Esto es, importa lo que el otro es. Incluso si se quisiera decir de manera todavía más precisa importa lo que el otro como imagen presenta y como imagen no solamente física sino como esa imagen en términos del sentido de lo que esa persona es él logra comunicar en el mundo. Me estoy refiriendo pues al objeto que suscita la atracción poderosísima del sujeto del amante. Entonces algo tiene que poseer el objeto para que él gane un privilegio de ser el amado y no, por ejemplo, otros objetos posibles. Entonces ahí hay algo que en términos lógicos permitiría establecer una consideración crítica de esta formulación de mi autor. Pero lo segundo tendría que ver con que entonces bastaría con el atrapamiento imaginario que alguien produce para que el amor fuese cual fuese la secuencia que tendría esa historia pues estuviera ahí instalado pétreo ya inamovible. Entonces no habría un proceso que permitiese o desarrollar y potenciar ese amor un proceso por ejemplo en la historia posterior de los amantes o peor jamás se podría desenamorar de ese objeto porque si ese objeto es indiferente con respecto a otros pues ese objeto poco tiene que hacer para cultivar una historia amorosa y por otro lado pues la suerte de enamorarse de ese objeto en la medida en que él no participa para nada indicaría que poco sentido tiene desplazarse hacia otro objeto por eso en la visión que tiene este autor que además eso lo traducía a su propia vida hay algo que yo no dudo en calificar como de muy triste y por qué no decirlo es una consideración muy empobrecida del amor y digo eso no solamente está en las páginas del libro que comento sino en el ejercicio de la vida de él él por ejemplo el amor siempre lo consideraba algo que en la medida en que estaba escorado exclusivamente hacia él como amante poco importaba lo que tuviese que ver con el otro como amado el otro no era un partícipe que podía potenciar esa experiencia sino que el otro era un ente pasivo que recibía las cargas amorosas que éste le depositaba por eso en esta forma de entender las cosas no tendría lugar alguno ni la experiencia que pudiese tener este amante con ese amado en consideración al ser que ese amado configura ni tendría sentido por ejemplo la conversación subsecuente que a lo largo de la vida mantuviese con el otro a efecto o de sostener el encanto que ese ser produce o por el contrario de diluir ese encanto esta manera de entender las cosas que en la vida concreta del autor del que hablo se traducía a que cuando él se enamoraba eso inmediatamente producía en él una entrega en pos de buscar no la reciprocidad del sentimiento sino la entrega del amado o sea no es que cuando amo deseo que aquel a quien amo me ame me ame sino que en esta lógica que expone este autor y en el ejercicio que él hacía en su vida de lo mismo lo que se plantea es el amor no es el deseo de ganar el deseo del otro el amor no es el deseo de ganar el amor del otro sino que el deseo el amor es un deseo de hacerse al otro de poseer al otro por eso hay ahí algo que me parece que es confuso en mi autor en el que estoy pues mencionando porque él pareciera equivocar lo que es la experiencia amorosa con lo que es la experiencia sexual propiamente dicha en la sexualidad no es imprescindible que aquel que aquel a quien yo deseo me desee podría potenciar mucho mi deseo el encontrar un reflejo en el otro de un deseo por mi pero puede perfectamente darse que alguien sostenga una relación sexual de alta intensidad de deseo con relación a otro que no es recíproco en desearlo porque el asunto de la sexualidad es el asunto de tener de tener al objeto pero en el amor el problema no es tener al objeto en el sentido por ejemplo de una corporidad la pretensión del amor es conseguir atrapar por un lado el ser del otro en el sentido de poder descifrar los enigmas de ese ser pero esencialmente el amor lo que pretende es ganar el deseo del otro el deseo bajo la versión amorosa dicho de otra manera cuando amo la única satisfacción que tengo no es tener a esa mujer que amo conmigo sino tener el amor de esa mujer conmigo por eso el amor es más complejo porque de una parte pues apunta algo tan tan denso tan complejo tan inasible como es el ser del otro uno por ejemplo el cuerpo de otro ser humano lo puede tener lo puede retener lo puede dominar etc y cuando se trata del ser del otro ya no hay cadena que valga porque lo único que permite si el amor es una experiencia de ser para ganar el deseo del otro es decir el amor del otro lo único es conquistar ese deseo posicionándome yo en el lugar de ser un objeto merecedor a su vez de la suscitación del deseo en el otro entonces en este autor en mi opinión hay un grave error porque confunde la sexualidad con el amor o sea ningún amante se satisface simplemente con que el amado esté por ejemplo a su alcance sino que el verdadero amante al amar a su amado lo que desea es que ese amado lo ame a él en el amor hay una petición de reciprocidad sino hay una desdicha muy grande en la sexualidad repito es posible no es la forma más lograda pero es posible que alguien tenga a otro aunque ese otro no lo desee y entonces consume una relación sexual con alguien que no le es recíproco en el deseo pero en el amor es otro cantar porque es que el amor es un asunto de ser no es un asunto de tener o la tenencia en el amor pasa esencialmente por lo que ya posibilita el orden del ser es decir esa mujer me ama y entonces eso puede ser el camino abierto para que la sexualidad alcance incluso sus manifestaciones más elevadas pero en este autor y repito lo ponía en en despliegue en su propia vida la idea que tiene es que como el amor es una experiencia netamente subjetiva es decir eso no acaece sino en el interior del propio sujeto no hay que conquistar el deseo del otro hay que tener al otro entonces en su vida personal él pretendía hacerse al otro mediante prebendas regalos etcétera etcétera y efectivamente por prebendas y regalos el otro podía estar con él pero que el otro esté con él por prebendas y regalos no quiere decir que el otro esté sintiendo un amor por él por este pues que está en posición de amante sino que simplemente se le entrega en términos de lo obedece le acata etcétera mientras que en la experiencia amorosa si uno no considera que eso es exclusivamente del sujeto sino que ese es un asunto intersubjetivo el amor solamente puede producirse cuando alguien que ha caído en la fascinación por otro tiene la fuerza y la capacidad de poder suscitar en el otro a su vez el despliegue de su propio deseo amoroso eso es lo que en alguna oportunidad yo mencionaba es propiamente la seducción en el buen sentido de la palabra en el muy elevado sentido de la palabra es que seducir en el fondo no es sino que aquel que me ha fascinado yo tenga los recursos y la capacidad de producir una fascinación recíproca en él y eso es lo único que permite que el amor encuentre una senda satisfactoria si yo supusiera esta escena un hombre está muy enamorado de una mujer esa mujer no lo ama y esa mujer le dice bueno pero me tienes yo andaré contigo pero vas de saber que mi amor no no se deposita en vos que mi amor se deposita en un tercero o se depositará en un tercero eso no le garantizaría ninguna dicha a ese amante porque la única posibilidad de que la dicha de esa experiencia amorosa que lo embarga se pueda consumar es encontrando la reciprocidad del otro pero para encontrar la reciprocidad del otro es minister que este pase de sujeto amante a un lugar en donde se posicione como objeto posible para el amor del otro y valga decir construya los puentes que mediante la seducción le propicien que él esté también en el horizonte de la mirada de ese a quien él ama por eso en esa concepción del autor que yo estoy examinando yo creo que hay cosas muy dañinas en términos pues de la comprensión del fenómeno amoroso del fenómeno amoroso cuando éste está bajo la pretensión de alcanzar al objeto amado porque es que importa lo que el otro es es que algo debe tener esa mujer y no las otras que ganó la mirada de ese amante algo debe tener de particular porque si no el enamoramiento sería una experiencia permanente es decir yo tengo mucha capacidad de amar y hay un montón de seres potencialmente objetos de mi amor entonces sería facilísimo estar encontrando sobre quién situarse para avanzar en una experiencia amorosa pero la más elemental reflexión sobre la vida real y concreta nos indica que eso no es así que alguien puede tener una gran capacidad de amar y andar sin embargo por el mundo sin poder encontrar sobre quién fijar esa capacidad y con quién construir una historia de amor pero por otro lado hay que decirlo el amor implica que el otro deje de ser una imagen por ejemplo que irrumpe en el horizonte de mi mirada y pueda ratificar efectivamente que tiene algo fascinante que sostenga el amor que yo siento por él o por ella un ejemplo también muy simple es muy posible que uno encuentre a alguien que le produce un efecto imaginario de entrada de mucha atracción y bastaría simplemente una aproximación y comenzar el mínimo camino de una conversación para que caiga por ejemplo esa imagen tan altamente valorada del principio por eso cuando Nietzsche dice esa frase que frecuentemente yo enuncio de que si queréis un amor duradero preparados para una larga conversación Nietzsche está tocando en el clavo porque lo que entiende es que el amor es una experiencia del ser y lo único que en términos del ser nos permite una aproximación y conquista del otro es la palabra o es en general el lenguaje y por consecuencia solamente en esa puesta en camino de dos seres que se entrelazan por ejemplo en la conversación o que introducen en el vínculo entre ellos lenguajes es que el amor puede reverdecer y se puede reafirmar y puede iniciar un camino que sea el camino de la duración que a su vez permite la configuración de esa fascinación inicial en una historia pero pero si no hay un atributo en el otro que es del otro y no de cualquiera que logra prender en mi mirada y que puestos en camino de esa forma del intercambio de lo que somos insisto de lo que somos no de lo que tenemos si no se presenta esa posibilidad de desenvolver el encuentro en la palabra entonces el amor está condenado a perderse de hecho la inmensa mayoría de los amantes saben reconocer como un síntoma de que el amor ha buscado la puerta de salida cuando ya no conversan los enamorados no cuando se informan de cosas anodinas o no anodinas inclusive sino simplemente asuntos noticiosos de como me fue en el trabajo como te fue a vos etc no no sino de cuando no conversan cuando no pueden estar ante un café compartido en el cual la palabra trenzada permite esa espiral fascinante de la conversación y que afirma de forma fundamental el encuentro de los amantes por eso mi mi propuesta crítica es la de que este autor con esta obra absolutamente esplendorosa no obstante en ese punto en mi opinión desafina y como he dicho también lo fue en su vida y por eso no es un hombre a quien uno lo siga como una figura ejemplar en su propia vida personal en este ámbito de la experiencia amorosa hay hombres que o mujeres pero en este caso pues menciono un hombre un hombre que es fascinante en su vida concreta como amante en términos de la sapiencia que alcanzó sobre no solamente que es el amor como sentimiento sino que es conquistar el amor de aquel que a uno lo lo obsede que a uno lo posee ya imaginariamente ese hombre es Kafka Kafka que curiosamente no reflexiona en su novelística la experiencia amorosa más bien su novelística es esa angustiante inexistencia de los vínculos amorosos ese Kafka que en su novelística no nos ofrece entonces profundas reflexiones sobre el sentimiento amoroso porque en la crudeza de la descripción de Kafka lo que se quiere relevar es precisamente una época donde el orden de los sentimientos ha venido a menos ese Kafka en su vida personal es un exponente majestuoso del amor como experiencia como vivencia como conquista del amado y también el amor como todos los imposibles que pone cuando tiene que pasar a formas de institucionalización del mismo entonces volviendo a mi autor una concepción como la suya conduce a hacer de la experiencia amorosa del acontecimiento amoroso una experiencia de mera contemplación del objeto del objeto amado es que como el objeto amado no tiene que ver con el asunto él no pone nada de sí sino que todo está en mí entonces el objeto amado no participa de ninguna forjación histórica conmigo entonces es simplemente un objeto para la contemplación fascinada por parte del amante y no hay entonces una contrastación con la realidad eso que yo decía hace unos minutos me encantó ese ser me aproximo conversamos tres palabras siento que se derrumba ese castillo imaginario que me había construido es que es eso es decir hay una potencia imaginaria seguro pero esa potencia imaginaria tiene que estar también contrastada con la realidad en donde el otro que ha sido depositario entonces de esa fascinación mía ratifique que efectivamente es alguien que puede seguir sosteniéndose en ese lugar y por eso el amor es también una contrastación de todo lo que yo le endilgo a ese amado con la realidad efectiva de lo que él es y de lo que él hace obviamente en una concepción como esta en donde el amor no es sino la operación completamente subjetiva sin que participe para nada el objeto pues el diálogo no quede lugar porque es que el otro no tiene nada que dar de sí nada que exponer de sí sino que el otro simplemente en el hecho fáctico de ser el que es para la apropiación imaginaria que hago de él con eso es suficiente entonces el diálogo queda excluido por eso se volvería simplemente un objeto a alabar a halagar es una especie de unidirección que va del amante al amado pero no habría en esa lógica una dirección contraria y lógicamente en esa concepción del amor las realizaciones comunes las causas compartidas las luchas afines entre los amantes tampoco existirían entonces alguien podría hacer una cosa y el amado exactamente la contraria a él o a ella porque como no importa eso concreto por eso es una visión que se queda absolutamente en lo imaginario pero que además liquida al objeto amado como sujeto posible y entonces desenvuelve una lógica de la quietud de la pasividad del otro y eso conduce a un amor absolutamente infecundo impotente porque porque se vuelve simplemente el éxtasis de la contemplación el amado no tiene que hacer una historia no tiene que forjar un destino el amado simplemente ahí él ha quedado como en ese lugar en el que sea lo que sea es objeto pues de la atención del otro entonces esa concepción como efectivamente también este hombre del que yo estoy hablando y ya dije que es un hombre bueno hace rato creo que he dado esa pista construyó en su propia vida amores tal cual los manifiesta en esta obra que son amores finalmente infructuosos en términos por ejemplo de una construcción entre el amante y el amado porque consigue la reciprocidad es que es que amar quiero repetirlo amar es que en la posición de amante yo consiga que mi amado devenga a su vez amante para yo devenir amado es decir que haya ese juego por el cual consigo que el otro se posicione también en el lugar recíproco respecto de mí en donde el amor que yo le confiero es un amor que él a su vez me confiere entonces esta idea de que el amor es simplemente pues una experiencia subjetiva y hace amores infructuosos amores opresores opresores porque el objeto amado recibe todos los halagos y la empalagosidad que quiera por parte del amante pero el objeto amado está finalmente incapaz de promover algo de sí sino que está destinado a lo que la mirada del amante quiera de él esa fue la idea por ejemplo una vertiente del amor romántico del siglo XIX por acá con respecto a las mujeres una mujer era un encanto ¿por qué? no era un encanto era una muñequita encantadora no tenía que hacer nada en la vida luchar por nada no tenía sino simplemente estar ahí ante la contemplación maravillada que podía tener el hombre que la amaba y finalmente pues una concepción amorosa de esas produce un tipo de desdicha que es la desdicha de lo que es incapaz de dar cuenta de un obrar que progresivamente vaya afirmando a ambos seres en la construcción de un destino compartido pero también de una historia en la que cada cual puede ir haciendo sus realizaciones en esa misma línea tendría yo que decir que que en este autor desde ese presupuesto que vengo pues señalando se conciben caminos para acceder al amor al objeto amado que son caminos fallidos y por decirlo así lamentables porque esos caminos que se insinúan aquí y que él concreta también en su vida son caminos que no permiten lo que es quizás la forma culminante de la experiencia amorosa la forma más difícil y es conseguir insisto la reciprocidad es conseguir que haya una equivalencia de valoraciones entre los dos que entran en juego pero debo enfatizar es que si el amor es una experiencia de ser lo único que puede ganar el amor del otro por mí es lo que yo soy o perderlo es que no tenemos más el amor no se consigue con prebendas con regalos con donativos y en y en este libro tan maravilloso por eso cuando comencé esta exposición yo decía los grandes libros en la medida en que dan que pensar nos ofrecerán caminos majestuosos para el entendimiento de la vida del mundo del ser pero también nos ofrecerán puntos de disonancia donde no compartimos lo que están formulando en este libro tan maravilloso hay una tramitación de la experiencia de las experiencias amorosas porque en este libro se relatan tres experiencias amorosas muy fuertes por lo menos pues desde el personaje central desde el relato del narrador se refieren dos experiencias suyas y una de un tercero con un detalle con una belleza con una prosa que se vuelve poesía pura y sin embargo se repite esa idea de que dado que el amor es subjetivo yo lo que necesito es conquistar al otro pero no conquistarlo por lo que yo soy sino por lo que yo le ofrezco por lo que yo tengo para decirlo de otra manera entonces incurre en mi opinión en un terrible equivoco es que el amor no es un asunto de tener por ende no es un asunto de dar de dar por ejemplo bienes materiales etcétera eso es lo que pues pegando un brinco porque la exquisidad de este autor hace que hasta en eso donde uno no está de acuerdo uno está en medio de páginas maravillosas pero para ir pues a una contraposición radical con él eso es lo que por ejemplo piensan los mafiosos y en general muchos sectores de la burguesía bueno quizás también de otras de otras clases sociales que no que uno a alguien que que lo ha encantado a uno uno lo conquista con el carro que tiene para sacarla a pasear con los viajes que le puede ofrecer con los restaurantes a donde la puede invitar con los regalos que uno le puede hacer que ese sería el vehículo para ganar el amor del otro lo que yo pienso es que no pretenden ni siquiera ganar el amor del otro sino tener al otro y entonces no hacen de esa lógica del encuentro con el ser que aman no hacen de eso una experiencia una aventura donde el riesgo está en poder constatar si efectivamente lo que yo soy ha logrado ganar el deseo de aquel a quien tanto amo sino que se satisfacen con la lógica digámoslo de la compra-venta alguien vende presencia y compañía y el otro la compra a punto de pre-vendas dice mi autor aludiendo a una de las experiencias amorosas que en el libro se relata tal vez no habría sufrido al descubrir en el amor de la mujer que la ama por él ese puntal más duradero que su atractivo o sus cualidades el interés económico de ella para que nunca llegara el día en que pudiera sentir la tentación de dejar de verlo la vuelvo a leer porque creo que la leí muy mal tal vez no habría sufrido al descubrir en el amor de ella por él ese puntal más duradero que su atractivo o sus cualidades es el interés económico de ella para que nunca llegara el día en que pudiera sentir la tentación de dejar de verlo simple sabe como no me deja de ver porque le satisfago sus intereses económicos entonces prendo una dependencia hay una cosa de tomar al otro como un ser inferior un ser inferior al cual se compra literalmente ahora eso puede acaecer y acaece seguramente con mucha frecuencia que hay gente que se deja comprar para depararle al otro presencia y compañía pero reitero ese no es el camino por ejemplo de acceso al sentimiento del otro y efectivamente podés con todos los regalos y con todo digamos lo que en términos materiales da cuenta de lo que tenés puedes ganar esa compañía pero no ganas el amor es que eso es lo que hay que diferenciar es que tener uno a alguien al lado cuando uno quiera no quiere decir que uno tiene el sentimiento de ese ser con uno y por eso esos son caminos que se insinúan en este texto más que se insinúan se muestran en este texto y que se concretaron en la vida de mi autor que son caminos inmensamente fallidos entonces es un un hombre que entiende tan profundamente el amor porque él logra entender todo lo que produce el amor en el amante todo ese cambio esa transformación que se que se da en el amante toda esa nueva manera de ver el mundo esa nueva manera de valorar la vida eso lo entiende prodigiosamente y sin embargo en ese acápice tan importante de la experiencia amorosa como me hago al amor del otro entra en barrena completa el análisis porque lo que se plantea es este asunto pues como de que el amor se compra para decirlo pues quizás de una forma crasa ahora si el amor es un asunto que concierne con el ser y hay que enfatizar eso que es el ser lo que soy siendo diariamente en mi experiencia lo que lo que proveniendo del pasado ha configurado lo que soy como alguien que se muestra en el mundo pero actúa y ejecuta en el mundo cuáles son los horizontes que me embargan cuáles son las acciones que me caracterizan cuáles son las valoraciones de las cuales hago expresión eso es decir como cuando la gente dice la gente popular dice es que me encanta su forma de ser no está diciendo me encanta lo que tiene me encanta lo lindo lo linda que es sino me encanta su forma de ser en el sentido de que ese ese individuo tiene tiene un acumulado por decirlo de esa manera que su historia le ha provisto y que eso se ha definido en él en una forma de proceder en el mundo en unos ideales por los que empuja en dirección a ese horizonte a unos valores etc la palabra ser en el ser humano solamente se puede conjugar bajo la forma de siendo quien voy siendo y como expreso eso por eso el ser no es una cosa oculta el ser es una cosa visible visible en el sentido de que los actos denotan quien es uno y los actos denotan mucho más quien es uno que cualquier palabra que uno enuncie entonces si el amor es un asunto que concierne con el ser con lo que configura por ejemplo las verdades de mi deseo lo que configura por ejemplo la puesta en juego de mis anhelos eso por lo cual digamos yo sostengo un camino en la vida que me permite mantenerme en una línea de acción todo eso pues es que es muy difícil siempre expresar la palabra ser concerniendo la pues a la experiencia de los seres humanos del uno por uno que somos los seres humanos pero de alguna forma uno tiene la imagen de eso cuando uno comenta con un amigo y quien es aquel entonces el amigo empieza a dar cuenta de quien es el otro y dice mira ese es un hombre que y empieza a caracterizarlo caracterizarlo a partir de las evidencias que el otro ha mostrado etc lo único que uno tiene para ganar la admiración del otro como condición del amor es lo que uno es lo que uno es en todos los frentes en la acción en lo que desea en los anhelos en los valores en la forma de pensar etc es ahí donde hay que apoyar por ejemplo la conquista de un ser que uno ama ahora si yo lo que necesito es tener al ser que amo sobra quien soy simplemente establezco las relaciones de poder que me da por ejemplo un poder económico etc y entonces atraigo a aquel ser hacia mí pero no atraigo su deseo lo que atraigo es su presencia digo entonces que si el amor es un asunto que concierne con el ser entonces los caminos para conquistar al otro no son ni el dinero ni el poder esas no son las vías para la conquista del amor porque el dinero y el poder solo suscitan el interés por favor estamos grabando disculpen que pasa es que hubo una interrupción en el auditorio digo que ni el dinero ni el poder porque ellos lo único que pueden lograr en el otro es suscitar su interés por ejemplo su interés material pero también podría uno aprovechar para decir que los caminos para conquistar al otro en materia amorosa tampoco son ni la bondad ni la generosidad sí porque es que el reto siempre de un amante es ¿y cómo consigo ese amor que tanto anhelo? entonces acabo de decir ni el poder ni el dinero porque si el poder puede encantar al otro pero por el lugar que tengo en el poder el día que pierdes el poder desalojado completamente del sentimiento del otro pero tampoco el dinero entre otras porque podría parecer otro que tenga más dinero y por ende le ofrezca más prebendas a esa que amo que yo no, no si el amor es un arraigo que uno consigue que el otro tenga en uno y uno en el otro el poder y el dinero acabo de decir no 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 son caminos hacia el amor porque ellos solamente suscitan el interés del otro pero venía diciendo pero tampoco ni la bondad ni la generosidad hay gente que que pretende ganar el amor de aquel a quien aman siendo buenos y generosos pero eso lo único que produce es gratitud pero no amor tampoco la utilidad o lo servicial que se sea hay personas que piensan que la conquista de un ser amado es un asunto de ponerse a disposición plena de él de desplegar todas las formas de lo servicial no eso lo único que gana es el cariño por eso en una contradicción que por lo menos a mí se me presenta en este esplendoroso texto desconocer que el amor del otro solo se alcanza arriesgando el amor de uno a la aventura de seducir al otro esto es de ganar un lugar esencial en el otro esencial por eso no es que si el otro está conmigo porque soy muy famoso porque tengo mucho poder porque tengo mucho dinero eso insisto eso da cuenta de lo que uno tiene si es que lo tiene pero el amor solamente se alcanza por otras vías muy distintas a estas y que son si se quiere fáciles de enunciar y muy difíciles de poner en ejecución yo no puedo ganar el amor del otro sino siendo lo que soy y ese siendo lo que soy no es garantía porque bien podría ser que eso que soy no logre sin embargo tocar ese nervio en el otro que permitiría la suscitación a su vez en el del amor en pocas palabras y para ir terminando este asunto y pues destinar el resto del tiempo la media hora restante a algunos aspectos que me parecen pertinentes para lo que ha sido esta reflexión el amor ni se compra ni se vende el amor se conquista y en la secuencia de este texto repito y en el ejercicio concreto de la vida de su autor había una confusión no pretendía conquistar el amor del otro sino comprarlo y garantizar que el otro estuviese dispuesto a venderlo por eso esa posición también de servidumbre en la que se termina porque el objeto amado se percata que tiene unos hilos de control tan poderosos que los pone en utilización o para reclamar cada vez más prebendas o para humillar al otro cuando sea necesario porque claro como para ella si estoy en el ejemplo pues de un hombre que ama a una mujer como para ella él no es esencial y otro si puede aparecer como esencial obviamente en algún caso pues seguirá aprovechando las prebendas de este pero gozando de lo esencial que le permite experienciar otro y no construiría jamás esa reciprocidad por ende ese amante poderoso en lo material que no tiene para conquistar para que el otro se abra hacia él sino lo que él le puede ofrecer en términos de tenencias termina paradójicamente en un estado de servidumbre y de humillación porque es que esa que tanto amo nada perderá con con romper conmigo a no ser ese tipo de prebendas que yo le ofrezco pero esas prebendas bien puede venir otro en alternativa mía y ofrecérselas o incluso mejores que eso pues es por 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 prosaico que sea el ejemplo de lo que pasa con los mafiosos el mafioso que consigue a la muchacha pero después viene un mafioso de escala mayor y le arrebata a la muchacha porque la muchacha finalmente no está en pos de quien realmente me cautiva allí donde el amor significa elevar a alguien al lugar de algo esencial para uno sino que ella está en función del mejor postor ese es pues un camino que me parece a mí errado en este hermosísimo texto que no hace mella sin embargo a su grandeza y mucho menos con ello yo quisiera decir que desluce la majestuosidad de esta obra es más bien que aprendamos a que a que los grandes textos son maravillosos en lo que nos ofrecen cuando logramos afinar con ellos en lo que plantean y pueden ser también inmensos en los desacuerdos que nos produzcan bueno hasta ahí va el tema de este texto del que hablé ocho ocasiones durante ocho oportunidades estuve hablando de este texto entonces voy a emplear esta media hora en algunos asuntos que me parecen importantes como colofón de todo este razonamiento que me ha suscitado este texto este texto ya muchos lo saben porque muchas pistas se fueron tirando en el camino lo saben quienes lo hayan leído y quienes no lo hayan leído pues entonces lo voy a enunciar de una vez este texto es por el camino de Swann primer tomo de en busca del tiempo perdido de Marcel Proust por el camino de Swann la inmensa novela de Proust tres mil quinientas páginas tiene siete libros el primer libro se llama por el camino de Swann yo solamente hablé y fíjense en ocho exposiciones solamente hablé de por el camino de Swann no hablé de Sodoma y Gomorra de a la sombra de las muchachas en flor no hablé del tiempo recobrado no hablé de de los otros seis tomos hablé de uno me circunscribí a uno y atención en ese uno que me ganó la atención ese uno en el que me circunscribí a su vez no abordé sino dos asuntos de una gama de muchos otros asuntos que presenta ese tomo yo solamente hablé del amor y el arte que me interesaba mucho ese ir y venir entre el amor y el arte porque los amantes se encuentran en el arte o una fuerza para potenciar su amor o un camino de sosiego inteligente y productivo pero porque los artistas están tan catapultados tan jalonados siempre por la experiencia amorosa entonces a mí lo que me interesaba en estas charlas era encontrar ese puente esa doble dirección que va del amor al arte y del arte al amor para mostrar que tienen una relativa estructura compartida eso era lo que me animaba y entonces extracté del primer tomo solamente el amor y el arte pero ese tomo y entonces sumen ustedes los otros seis es una proliferación de grandes asuntos de la vida humana las relaciones con ciencia inconsciente las transformaciones progresivas que se van dando en la personalidad de los sujetos el velo que encubre la verdad que constituimos la decadencia de la aristocracia la vejez la homosexualidad la angustia es decir el abanico es muy grande y con esto lo que quiero simplemente refrendar es si tuve que dedicar ocho conferencias para el nexo de los temas que ni de lejos dan cuenta del conjunto de por el camino de Swan pues muchísimo menos para la vastedad del conjunto de la obra esto es en cierta forma homenajear esa obra grandiosa esa especie de enciclopedia humana que es en busca del tiempo perdido Marcel Proust es un escritor francés que nace en 1871 y muere en 1922 en París permítanme decir unos datos que son muy conocidos pero eventualmente puede haber gente que no los conozca hijo de un médico muy famoso que dejó una muy buena fortuna en herencia de una madre muy culta con quien compartió él desde niño esto para decir que Proust tuvo resuelto cosa muy excepcional entre los artistas el asunto de la manutención material y eso le permitió aplicarse a los desarrollos culturales él era un gran lector y luego dedicarse de lleno a la construcción de su novela dicho sea de paso que creo que no está de más mencionarlo porque es uno de esos azares que ofrece la historia Proust es coetáneo de Kafka sabemos que Kafka nació en 1883 Proust en 1871 o sea Proust le llevaba 12 años a Kafka y Kafka va a morir en 1924 mientras que Proust muere en el 22 hombres que mueren muy jóvenes en el caso de Proust son 51 años en el caso de Franz Kafka son 41 40 estrictamente mueren muy jóvenes grandes son dos figuras cimeras de la literatura universal pero las grandes figuras de esos que no hay ninguna exageración en decir uno no se puede morir sin conocer las obras de estos dos portentos humanos de la creación artística europeos ambos y sin embargo no se conocieron cada uno labró su obra en desconocimiento de la del otro cada uno hizo aportes muy propios a la novelística hacen obras muy distintas coexisten y sin embargo no se conocen pues quería mencionar eso porque no deja de ser de esas curiosidades también que nos ofrece la historia de que dos seres inmensos con aportes invaluables para la humanidad estando ahí próximos prácticamente pero como ambos tenían tuvieron muchos problemas con la edición de sus obras eso contribuyó al desconocimiento entre ellos Proust se va a encerrar trece años en una habitación aislada para escribir esa extraordinaria novela trece años tras la muerte de la madre que fue un golpe muy duro para Proust eso curiosamente la muerte de la madre el padre había muerto antes que también había sido un golpe duro pero no tanto como el de la madre y cuando muere la madre es como si se desataran en Proust unas formas de reparación de ese dolor de esa muerte porque él tenía una relación muy estrecha muy íntima con la madre y aunque Proust era muy culto y siempre con una prosa muy exquisita todo lo que Proust había escrito antes unas selecciones de cuentos Jean Santuil una novela eso nunca había cobrado forma ni nunca había alcanzado pues como la dignidad de una obra que tuviese realmente méritos pues méritos destacados dicho de otra manera si Proust hubiese muerto antes de escribir en Busca el tiempo perdido Proust no sería una figura preponderante porque lo otro aunque elegante aunque bien alcanzado nunca llega a tener ese nivel que tiene en Busca el tiempo perdido entonces cuando muere la madre en Proust se desata algo seguramente desde lo inconsciente suyo que lo lleva a modificar el patrón de vida que traía él era un dandy era un excéntrico que se mantenía en los salones de la burguesía o de la aristocracia en función de fiestas de encuentros sociales para él eso era muy importante y con la muerte de la madre de pronto Proust hace un giro en sus hábitos de vida y en la aplicación de su existencia a algo y se compromete con la redacción de En Busca el tiempo perdido escribe frenéticamente durante 13 años encerrado en su casa todavía más encerrado en su habitación y ahí durante esos 13 años él va a dar a luz una obra que hay que decir es una obra fundamental en la cultura humana y yo yo la quiero sostener y por eso este proyecto de diálogos en la ciudad que ha cobrado el título general de aquel libro y que proseguiré el año próximo dando cuenta también de textos que por lo menos yo puedo calificar de decisivos este proyecto nace y hago un pequeño paréntesis para volver y rematar con lo de Proust es porque yo creo que los seres humanos nos debemos unos a otros yo a veces le digo a mis amigos uno recoge con una mano el don que le ofrece otro pero esa mano que recoge ese don debe también deslizarse para que con la otra mano eso vuelva al mundo algún maestro le regaló a uno el don por ejemplo un libro maravilloso ese libro maravilloso debe llegar a uno hacer los efectos en la vida de uno pero ese libro maravilloso no se puede quedar en uno ese libro maravilloso tiene que volver al mundo a otras manos y por eso cuando ya uno ha alcanzado la vejez yo creo que un compromiso que uno tiene es decirle a los demás seres humanos he aquí tesoros con los cuales podéis contar para que os ayude a vivir de esos tesoros puedo dar fe yo y os voy a dar razones de por qué eso es lo que subtiende este proyecto es hasta que me alcance el tiempo a mí poder dar cuenta con razones y con argumentos de la valía de textos que hacen parte del gran tesoro del gran patrimonio de la humanidad y que es ministerio que los pongamos en circulación y que aproximemos a la gente a esos textos César Antonio Molina un autor español decía que nada que defendamos perdón nada que no defendamos incluida la democracia decía él sobrevivirá nada que no defendamos sobrevivirá eso lo que quiere decir es que lo que hemos amado en la vida y a lo que le debemos gratitud porque nos ayudó a hacer de la vida una mejor experiencia eso que ha sido una fuerza vital para nosotros tenemos que defenderlo porque si no se defiende no sobrevive y hay que tomar en serio el problema de la transmisión de los grandes pensadores nosotros vivimos en una época cretina e idiota donde la tontería tiene licencia donde hay un gran menosprecio por los grandes logros de la humanidad donde la vida ha tomado el camino de lo fácil lo simple y donde el imperio del entretenimiento impide que el ser humano ahonde en sus sentimientos y ahonde en sus pensamientos y la paradoja es que nosotros nos desenvolvemos en un mundo que tiene inmensas riquezas muchas veces he dicho y eso no tiene nada original pero vale la pena siempre refrendarlo la humanidad es una criatura bifronte ella puede producir la barbarie el desastre las expresiones más ominosas puede llevarnos a la repugnancia por las ejecutorías que es capaz de hacer y esa misma humanidad tiene otra cara la que alcanza las más elevadas expresiones del espíritu la que consigue configurar obras para todos los demás que reúnen la excelsitud de lo que puede ser el ser humano entonces estamos ante lo escabroso pero estamos ante lo maravilloso y al ser humano no le compete ponerse en plan de quejumbre por lo escabroso sino saber combatir lo escabroso precisamente apoyándose en lo maravilloso y esto en la vida social y en la vida personal hoy la gente está muy huérfana de apoyos para poder encarar la vida y sus dificultades nunca la vida humana es fácil lo cual no es un descrédito para ella pero la vida tiene interrogantes problemas angustias sin salidas a veces que nos agobian y dijo la gente está muy huérfana porque los pésimos procesos formativos que comienzan en familias que terminan creyendo que el destino que hay que asignarle a los hijos es únicamente que enfilen todas sus fuerzas y capacidades para que un día sean un empleado un funcionario de cualquier ámbito profesional y una escuela que cada vez es más tecnicista escuela primaria secundaria universitaria más tecnicista más definida únicamente porque más allá de la palabrería que dice lo único que le importa es formar una fuerza de trabajo calificada que salga a emplearse entonces claro en la turbulencia de la vida la gente se encuentra despojada de recursos analíticos de reflexiones profundas que muestren como incluso en las noches más cerradas la vida tiene luz una luz que permite avanzar hacia un horizonte afirmativo y yo creo que es el papel de la gran cultura es que la gran cultura no está para ilustrarnos en el sentido de que yo sé mucho eso es una tontería el problema en la vida nunca es saber más 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 el problema en la vida es saber para poder entender la vida la propia y la de los demás y es ahí donde me reitero en que es obligatorio que quienes hemos tenido la fortuna de encontrarnos en el camino de nuestra vida esas inmensas esas inconmensurables obras pues sepamos devolverlas y pensando en las generaciones nuevas pero también en los que hoy son viejos y viejas pero que no han tenido acceso a ellas hay que decirles mire la humanidad tiene verdaderos tesoros de los cuales echar mano no para uno ilustrarse no para uno saber por saber sino porque en esos tesoros encontrarás las herramientas que te permitirán entender la vida no solamente reconocerla en la magnificencia suya en la proliferación de dimensiones que ella tiene en eso tan maravilloso que nos permite la literatura es que la vida siempre es mucho más de lo que creemos entonces no solamente tener esa contemplación de lo absolutamente extraordinario que nos depara la experiencia humana bajo la forma por ejemplo de sus creaciones para entender la vida en su riqueza sino también los instrumentos de análisis que nos permita posicionarnos ante la vida y sus dificultades de una manera que garantice que pese a todo la vida siempre vale la pena defenderla y yo creo que eso es lo que hace por ejemplo la gran literatura pero también lo hace la filosofía lo harán en la secuencia de este proyecto de aquel libro yo voy a abordar libros provenientes de muy diversas zonas del conocimiento humano de la filosofía de la política del psicoanálisis de la lingüística otra vez del arte etcétera pero es para reiterar eso de que es que es que es que es como como si nos estuviéramos muriendo de hambre al lado de un granero absolutamente desbordado en abundancia la pobreza espiritual que se promueve en esta sociedad esta sociedad que infamemente reduce la vida únicamente a un asunto de economías por acumulación privada de la riqueza desnuda en los seres humanos muchas flaquezas y muchas impotencias para poder encarar la vida no solamente en sus dificultades sino también para ambicionar una vida de elevados ideales y yo creo que esa es la tarea que nos corresponde que como dice como dice Molina si no defendemos esas obras el circuito de transmisión de esas obras arriesga con romperse a la civilización capitalista que no le interesa sino todo lo que tenga que ver con la rentabilidad y el consumo poco le interesa por ejemplo la elevación espiritual del ser humano la ampliación de la mirada que el ser humano pudiese dar a su existencia quien va a transmitir a un escritor como Proust no lo transmite la universidad un estudiante puede pasar virginal cinco años por la universidad y súmele los tres años de posgrado etcétera sin tocar para nada ya no digo Proust sino en general a nada de la filosofía del arte etcétera a no ser un experto en eso pero ese no es el cuid de la cuestión el asunto es que el arte debe ser un don para toda la humanidad el arte la filosofía la política el conocimiento no debería tener esas fronteras pero esos pensadores que amamos y los amamos entre otras cosas porque mucho les agradecemos que nos han ayudado a vivir ya no van a encontrar una transmisión por ejemplo a nivel institucional institucional por ejemplo de la familia o de la escuela entonces quedan o como un nombre aprestigiado y vacío que de pronto se evoca en algún encuentro cada que tiene un cumpleaños más o menos importante y eventualmente están los libritos de él en alguna librería pero eso es como fortuito y lo que hay que defender es la transmisión consistente de los grandes pensadores por eso mi imagen de recoger con una mano y entregar con la otra a efecto de luchar como diría pues Molina de defender hasta donde nos sea posible la continuación de eso que hemos considerado muy valioso porque de no ser así de no comprometernos con que ese patrimonio de la humanidad debe ser un patrimonio en permanente circulación y donde el esfuerzo de cada uno debe ser también el de poner en el conocimiento de los demás esos tesoros que ha logrado encontrar de no ser así los pensadores cada vez serán más piezas de museo y mientras una humanidad absolutamente entregada al frenesí del productivismo el consumismo el entretenimiento ve a su vez o dilapidar la vida o verla hundida en las angustias sin salida buscando consejeros que les indiquen por donde han de caminar mientras los grandes pensadores están ahí en los anaqueles de las bibliotecas si es que todavía permanecen en esos anaqueles sin posibilidad de que la gente acceda a ellos entonces el sentido de este proyecto ha sido el de cumplir una tarea que modestamente a la altura pues de mis capacidades que son modestas pero es un compromiso eso que ha sido dador de fuerza y vigor para mi vida que yo he amado debo decirle a la demás gente aquí hay algo para amar para que te detengas ante ello para que apoyes la existencia en ese soporte por ejemplo de ese gran libro y a partir de ese soporte puedas procesar un desarrollo cualitativamente superior de tu vida es defender lo que vale la pena la sociedad en que estamos no defiende lo que vale la pena un escritor español le leí en estos días decía que hoy por ejemplo ninguna editorial edita a William Follner y la lista es inmensa porque si se edita únicamente en función de la comercialización entonces los bestsellers terminan ahogando completamente la posibilidad de que los grandes logros de la cultura humana lleguen al conocimiento del común de la gente que los grandes pensadores y pensadoras nunca escribieron para grupos selectos para élites académicas escribieron para que cualquiera pudiese aproximarse a ellos pero esa tarea es la que nos corresponde y es en la que yo desde mis restringidas posibilidades y capacidades intento hacer contar y espero que la vida me dé un tiempecito para contar mes a mes aquel libro que no solamente voy a decir porque es que me parece muy bien sino como dice con este de Proust sino porque porque efectivamente es un valor ese libro porque hay que dar razones y argumentos no solamente elogios y adjetivos que permita que quienes lo escuchen a uno procesen a su vez su propio razonamiento y decanten ojalá el deseo no solamente de aproximarse a ese texto y a otros afines sino sobre todo de seguir ese correaje de transmisión tendríamos que organizarnos siempre en grupos que recojan los legados de la humanidad los recreen y los vuelvan otra vez a entregar a otros para efecto pues como digo de por lo menos garantizar que este desierto que crece para hacer uso de la expresión de Nietzsche no termine por arrinconarnos completamente y por morirnos de hambre al lado de ese granero abundante que tenemos es que es que yo digo la gente sufre por el amor por la disparidad que se presenta por ejemplo en la relación con otro etcétera y entonces tienen que echar mano inmediatamente de consejeros que les digan qué es lo que han de hacer con la vida y por qué camino deben transitar mientras al lado pueden tener la riqueza inmensa de ese diálogo profundo que les permitiría un pensador para el caso pues que que menciono como Proust yo quiero cerrar entonces esto con una última expresión en homenaje a Proust hay una anécdota que yo creo que no está de más que uno mencione y es que Proust cuando quiere publicar el primer tomo de En busca del tiempo perdido ese tomo lo publica en 1913 no obstante tuvo que batallar mucho porque a él lo rechazaron varias editoriales una de las editoriales más importantes francesa que estaba bajo la conducción de la concepción editorial de André Gitt la NRF nueva revista francesa le rechazó a Proust la edición y hay una frase que no me gusta mucho recordarla por lo que por lo que tiene de paradoja a veces en la vida que una cosa grande el presente no tiene ojos para verla un poquito como decía Nietzsche yo necesito lectores del futuro no los de ahora entonces cuando Proust le entregó a André Gitt en busca del borrador de por el camino de Swan Gitt lo rechaza y después Gitt dirá y leo sus palabras dice haber rechazado este libro será siempre el más grave error cometido por nuestra editorial y también uno de mis mayores pesares por no decir remordimientos ya que para mi vergüenza yo fui en gran parte responsable de aquel error con eso pues lo que quería decir es que es que Proust tuvo que batallar para ganar un lugar para en busca del tiempo perdido y lo último que quiero decir tiene que ver con que por ejemplo por el camino de Swan que fue el libro del que hablé durante estas ocho exposiciones ya les dije tiene muchos aspectos muchas cosas muy importantes y muy interesantes pero hay una que es no sé una riqueza para la vida porque es una secuencia con la que Proust va a trabajar en general el conjunto de la obra fíjense que la obra se llama en busca del tiempo perdido el tiempo perdido no es el tiempo malgastado que fue que me tiré en una maca no no el tiempo perdido quiere decir que todos tenemos un pasado pero ese pasado ya no nos habla desde que no tenemos ninguna referencia de él y entonces el planteamiento proustiano es recobrar ese tiempo como se recobra ese tiempo para volverlo un elemento aportante al presente de la vida pues significando lo que fuimos y como se puede significar lo que fuimos como ir a esa especie de de cueva de aladino donde podremos estar extractando tesoros de nuestro propio pasado entonces proust y ahí si en particular en el primer tomo lo que muestra es que un objeto imprevisto vamos caminando y de pronto el olor de una flor que al paso por un jardín de una casa alcanzamos a a recoger un sabor la tonada de una canción un objeto imprevisto puede anunciar la aparición de un recuerdo involuntario no fue un recuerdo que fui a buscar sino que se me presentó ese objeto y de pronto es como si tocara las puertas del recuerdo en general cuando nos acaece eso la mayoría dejamos bastante largo ese objeto imprevisto ese olor a esa flor que parece evocarme algo pero que se difumina rápidamente y yo sigo de largo Pruss lo que hace es exactamente lo contrario que cuando ese objeto imprevisto activa el recuerdo involuntario él comienza un desplazamiento esto es muy propio también de lo que haría el psicoanálisis empieza a hacer un enlace de significantes no deja escapar ese objeto imprevisto sino que empieza a activar una serie de significantes que le permiten un desplazamiento en el tiempo y ese desplazamiento en el tiempo dará cuenta de una realidad pasada perdida inicialmente y ahora restituida por eso por el camino de Swan que tiene esa famosa escena que todo el mundo conoce incluso aunque no haya leído en Busca del Tiempo Perdido que es la famosa escena de la Magdalena de cuando ya un hombre mayor muy mayor ya cincuenta y tantos años un día va y pide una Magdalena una Magdalena es para el caso de Colombia es como un ponquecito y entonces sumerge la Magdalena en en el la moja en el en el té de pronto ese sabor le trae una evocación de algo que le produce una emoción pero uno logra precisar qué es eso por qué pero como dije en lugar de hacer lo que hacemos la mayoría y es que dejamos de lado eso él se fija en eso y empieza a establecer un encadenamiento de significantes que permite y lo va a decir muy bellamente en 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 por el camino de Swan va a decir de esa Magdalena de pronto afloró mediante pues ese proceso de recuperación de significantes para ir en por de esa realidad perdida de esa Magdalena finalmente afloró todo Combray Combray es el pueblo de la infancia pues el pueblo que en la ficción del relato es el de la infancia y entonces de ahí emergió todos los recuerdos decisivos y fundamentales que fueron configurándolo a él como niño en sus deseos en sus búsquedas en sus anhelos en sus angustias en lo que iba aprendiendo de la vida por ejemplo a partir de los mayores etcétera toda esa densidad de la vida de cualquier hombre o de cualquier mujer solo que es un tiempo que está perdido porque vivimos de espaldas a él pero cuando Proust invoca ir en busca del tiempo perdido no es en función de una melancolía es que la melancolía es como acceder al pasado para quedarse petrificado en el pasado lo que Proust señala es ir a ese pasado para recuperar esa inmensa riqueza y esa riqueza traerla al presente porque viene ya con todo aquello valioso que pudo recoger en el camino de su existencia y que hoy se puede volver una forma potente de estar en el presente por eso yo no tengo ninguna duda en decirles a quienes me ven y me escuchan que aquel libro en este caso en busca del tiempo perdido es algo que les aguarda si no lo han leído y es algo que está para ser releído en el caso de quienes ya lo conozcan porque es una de esas fuerzas con las que contamos todos cada uno y el conjunto para que nos mantengamos en la lucha por una vida que se sostenga sobre otro tipo de valores otro tipo de ideales y que sirva de cuestionamiento a este empobrecimiento espiritual del orden ya de lo lamentable por donde viene trajinando la sociedad contemporánea yo espero pues que estas exposiciones hayan abierto en algunos algunas de ustedes el interés para ir por cuenta propia a este hermoso texto y espero que sea algo que les permita tener ánimo y disposición para que el año entrante probablemente ya reduciendo el número de exposiciones para cada libro mi esperanza de ser capaz de hacer una presentación en una conferencia de un gran libro pero un gran libro no como una síntesis de él sino como una reflexión que yo quiero proponer para suscitar el deseo en ustedes que se animen y me estén acompañando en esta labor que no tiene otro propósito que el de ser guardianes hasta donde podamos de esas inmensas riquezas que la humanidad ha construido y de las cuales dispone pero que infortunadamente las lógicas de esta civilización capitalista cada vez tiran más al rincón de lo olvidable muchísimas gracias gracias gracias